... Desde hace dos días, muchos de nosotros ya sabíamos o teníamos una fuerte impresión de que el cadáver que había aparecido en el río Chubut era efectivamente el de Santiago Maldonado, pero hoy sucedió la confirmación, y la confirmación oficial de que ese cuerpo es el de Santiago Maldonado ha tenido y tendrá un impacto social esperado, pero que ustedes están viendo ahora en pantalla. Por un lado, tal como sucede en los atentados en Europa, cuando hay esas muertes incomprensibles, injustas, esa gente que muere por la calle en atentados, y nosotros lo vemos a través de otros canales de televisión del mundo, en la puerta de la morgue se está haciendo un altar de velas. Y por otra parte, en Plaza de Mayo, está confluyendo la gente de manera más o menos espontánea, esas convocatorias que se hacen a través de cadenas de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, o como sea, mucha gente va confluyendo espontáneamente sobre Plaza de Mayo frente a la certeza de que ese cuerpo que apareció en el río Chubut es de Santiago Maldonado. Mientras tanto, dentro del amor judicial continúa la autopsia, y esa autopsia va a revelar datos, esa autopsia va a revelar qué pasó efectivamente con Santiago Maldonado. Hay dos posibilidades. O Santiago Maldonado murió ahogado y siempre estuvo ahí, y ahí uno puede decir, bueno, ¿qué se hizo mal? ¿Por qué rastrearon ahí? ¿Por qué rastrearon mal? ¿Qué fue lo que no vieron? ¿Qué fue lo que no hicieron? O Santiago Maldonado tal vez murió ahí o se lo llevaron malherido de ahí y murió en otro lado. Esto es lo que tiene que determinar la autopsia. Los rumores van en los dos sentidos. A esta hora, los rumores van en los dos sentidos. Desde el sur está llegando una versión que dice que el cuerpo siempre estuvo ahí. Vale decir que Santiago Maldonado, escapando, se ahogó y que por algún motivo, por las ramas, porque no calcularon bien dónde dicen que lo vieron por última vez y estaba río arriba, porque se enredó entre las ramas y él que no sabía nadar no supo cómo salir de ahí, por los motivos que sea, siempre estuvo ahí. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué está llegando este dato desde el sur? Porque hubo una ruptura dentro de la comunidad mapuche y algunos de los mapuches están diciendo que el cuerpo siempre estuvo ahí abajo. ¿Por qué los otros mapuches no querían que el cuerpo se supiera o se buscara ahí abajo? Misterio. Pero esto es fundamental que lo determine la autopsia. Por otro lado, y si bien dentro de la morgue está prohibido tener teléfonos, están llegando otras versiones, tal vez interesadas, que están diciendo que el cuerpo de Santiago Maldonado presenta rastros de haber estado en otro lugar. Tierra, rasgos forenses, detalles. Por eso es fundamental que la autopsia revele qué pasó. Nosotros lo venimos analizando y especulando todos estos días y cuando hace un par de días nosotros les mostramos el detalle de las fotos, para nosotros casi no había dudas de que ese cuerpo era el de Santiago Maldonado. Tenía la campera celeste que había dicho Matías Santana, uno de los mapuches que le había prestado para que no los identificaran. Se intercambiaban la ropa entre ellos. En eso el mapuche no mintió. Pero Matías Santana es el que dice también que los gendarmes, que vio a los gendarmes cuando se llevaban un bulto, lo pasaban del Unimog a la camioneta y vio cómo se lo llevaban a Maldonado. Y esto coincide con los relatos de otros gendarmes que se los escuchó gritando, tenemos a uno, tenemos a uno. Esa es la versión. Y por eso a Santiago Maldonado se lo llevaron y aparece río arriba. ¿Es eso lo que pasó? Lo tiene que determinar la autopsia. O lo que pasó es lo otro. Maldonado, huyendo de las balas de goma, huyendo de las balas, huyendo de una pelea, huyendo de lo que sea, se mete en el río y queda trabado y se ahoga. Eso también lo tiene que determinar la autopsia. Pero digo, es tanta la bifurcación de las versiones y tantas las diferentes responsabilidades que van a caber cuando se sepa exactamente lo que pasó, que son dos casos diferentes. Si Santiago Maldonado se ahogó en ese lugar escapando de la gendarmería, esto no exime, o sea, sería la versión light, y esto no exime de responsabilidades ni a la gendarmería ni al gobierno, ni mucho menos al juez Otranto. Lo que pasa es que no es la versión dramática, la otra versión. Es mucho peor para el gobierno si a Maldonado, malherido, golpeado, se lo llevan de ahí, se lo llevaron de ahí, lo cargaron en un uimog, lo pasaron en una camioneta y después lo tiraron río arriba para que viniera bajando y apareciera ahí. Eso sería un escándalo para el gobierno porque durante estos 78 días se la pasaron encubriendo y ahí sí sería un caso de desaparición forzosa de persona como hace años que no se ve en la Argentina. Si fuera la otra versión, si Maldonado se ahogó escapando, golpeado, o como sea, la responsabilidad queda ceñida a un grupo de gendarmes que sacados o no lo habrán asustado o se habrá caído al agua solo y escapando porque tenía miedo o lo que sea, o se peleó con uno de los gendarmes, con Echazú, lo lastimó e hizo algo, bueno, lo que sea. Pero en ese caso es una versión más light, porque podrán decir se ahogó solo, nosotros no le pegamos, no le tiramos, no le pegamos una piedra, no le pegamos un culatazo, no le hicimos nada, se ahogó solo. Aún cuando se haya ahogado solo, la gendarmería tiene que dar explicaciones de por qué entró a un lugar sin una orden judicial que no la tenía. El juez federal Guido Tranto, acuérdense que yo les insistí durante todos estos meses que el juez Guido Tranto era parte del problema porque se estaba juzgando a sí mismo. El tiempo me dio la razón, lo terminan apartando, porque él tenía solamente la orden de poder desalojar el corte de la ruta, no tenía permiso ni orden judicial, ni él la había firmado, ni la gendarmería tenía orden de allanamiento de la reserva Mapuche. Si querían desalojar a los Mapuche, necesitaban una orden del gobierno provincial, no del juez federal, el juez federal solamente tenía potestad sobre las rutas, no sobre el territorio de la reserva. Entonces, ahí la gendarmería comete un error, impulsada por el jefe de asesores, Nocetti, se mete en el lugar, con la teoría de la flagrancia, con la excusa de que les habían pegado un piedrazo, se meten y esa excusa de que les habían tirado un piedrazo, esa teoría de la flagrancia es lo que les permite meterse a la reserva Mapuche y se termina ahogando una persona. Entonces, ahí también deberán dar un grado de explicaciones, pero es mucho, habrá responsabilidades políticas, habrá algunas responsabilidades penales, pero el gobierno va a respirar mucho más aliviado que si lo que pasó es lo otro, lo que dicen los Mapuches o lo que dice Matías Santana, porque atención, que es otro Mapuche el que está diciendo que el cuerpo siempre estuvo ahí y esto se va a saber con el Correo de los Díaz, ese famoso testigo E, que es un adolescente Mapuche, que es el que está diciendo que el cuerpo de Santiago Maldonado siempre estuvo ahí en el agua y que los Mapuches no lo querían ir a buscar. Quiero volver un poco a mostrar lo que está pasando en Plaza de Mayo, que sigue llegando a la gente. A ver si lo podemos ver. Ahí está, ahí está lo que está pasando en Plaza de Mayo. Eso está llegando, ahí hay, por ahora, la movilización está tranquila, mucha gente joven. Es lógico que la muerte de un pibe como Santiago Maldonado impacte muchísimo en los estudiantes universitarios, en la gente joven. Acá, esto que estamos viendo aquí detrás son imágenes de La Plata, donde, Esteban, ¿qué se sabe? Está pasando también ahí manifestaciones. ¿Sabes que la primera convocatoria fue espontánea, movimientos de izquierda en 7 y 50, epicentro de la capital guanense, se juntaron. Ya esto tiene aproximadamente una hora, realmente muchísima gente quemaron algunas gomas, hay fuego, pero todo por ahora se realiza con normalidad, Rolando. Bueno, por eso continúa, mientras tanto, la autopsia. En un momento dado, esa fue la frase del día, la declaración del día, Sergio Maldonado salió de la autopsia, que había empezado unas horas antes, y salió a hablar con los medios de comunicación y dijo que el cuerpo era el de Santiago Maldonado. Escúchenlo. Gracias por la expectativa esta de estar, por ahí no es lo habitual para nosotros, pero se merece una respuesta, así que por eso estamos acá. En realidad, a partir de ahora lo que le vamos a pedir es que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. No descartamos de que falta, recién se va a empezar a peritar, o sea, lo único que se hizo ahora es recién presentar el cuerpo. Así que, a partir de ahora empieza el peritaje, la autopsia, quiero decir, y en unos días ya va a estar el resultado final con las muestras de ADN y la confirmación real. Sergio mantenía... Perdón, le dije que no iba a dar respuesta. No voy a contestar la pregunta. A partir de ahora esto no quita de que el responsable es gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener la justicia. Así que, bueno, le pedimos respeto por todo. A partir de ahora eso no quita que el responsable sea gendarmería. Sí. ¿Por qué Sergio Maldonado está diciendo esto? Porque aún, es lo que le decía antes, aún en el caso de que Santiago solamente se haya ahogado sin ningún golpe, sin ningún tiro, sin ningún balazo, sin ningún culatazo, se haya ahogado en el río Chubut y siempre estuvo ahí, hay una responsabilidad de gendarmería que se excede en la represión, que entra a un lugar donde no tenía orden de allanamiento y termina provocando la muerte de una persona que, asustada, se mete a un río no sabiendo nadar. Esto es. Esta sería la oración incluso más benévola para la gendarmería y para el gobierno, pero eso no le deja, no le quita responsabilidad. Después vendrán las otras preguntas. ¿Por qué a lo largo de estos 78, 80 días hubo tantas mentiras sistemáticamente plantadas? ¿Qué van a decir los que se hicieron eco de los 131 testigos que dicen que vieron a Maldonado? Porque Maldonado al final, ahora se sabe, muchachos, no estaba en Entre Ríos, no estaba en La Plata, no estaba en los lugares donde todos decían que lo habían visto, ¿se acuerdan de los dos viejitos que decían que habían llevado a Maldonado? No estaba. Todo eso era mentiras, alguna casualidad de nosotros locos a otras mentiras plantadas. ¿Por qué el gobierno no separó rápidamente a la gendarmería del caso? Un misterio. Si no tenía nada, si efectivamente Maldonado se había ahogado ahí, ¿por qué no separa a los gendarmes como tendría que haber hecho en un primer momento como se hace en cualquier lugar con cualquier policía que se excede en la represión? Misterio. ¿Por qué no lo hizo un misterio? ¿Por qué la gendarmería mintió? Si no habían hecho nada, supuestamente, ¿por qué mintieron? Dijeron que no lo habían visto a Maldonado, lo tenían fotografiado. Los gendarmes dijeron no disparamos, después se sabe que como dicen ellos hubo corchazos. hay gendarmes que declararon en esas declaraciones espantosamente guionadas por la propia gendarmería, esas declaraciones que hacían los gendarmes terminaron reconociendo que había uno que gritaba acá tengo uno, decían que no entraron con armas, sin embargo, hay dos que tenían escopetas que podían disparar postas de plomo o postas de goma, se contradicen dos de los gendarmes, uno tenía una batán y un arma que está prohibida por otra parte y sin embargo dice no recuerdo quién me la dio. ¿Por qué? Si ellos supuestamente no habían hecho nada, ¿por qué tanta contradicción? ¿Por qué tanto encubrimiento? Y después queda la cuestión del celular. Si Maldonado se ahogó, ¿sí? Porque el teléfono se encendió un día después el 2 de agosto a las 4 de la tarde durante 22 segundos cuando lo llamó su amigo en Esquel. Ya se sabe que en ese lugar, en esa reserva mapuche, en el famoso pull-off, no hay señal de celular. Alguien se llevó el celular para otro lado, no hay que desde el agua el río lo llevó a otro lado y ahí se prendió el celular solito. Recién hoy, fíjense, aquí está Ariel Garra para contarlo más adelante, se dispuso una pericia para ver qué otros teléfonos había alrededor del momento del celular de Santiago Maldonado cuando el celular se encendió ese 2 de agosto. ¿Por qué hubo tanto encubrimiento si efectivamente Santiago Maldonado solamente se había ahogado ahí? Va a ser fundamental lo que pasa en la pericia, en el momento de la autopsia. ¿Qué va a decir eso? Hay herramientas suficientes y se supone que hay peritos además del cuerpo médico forense tan cuestionado por el caso Nisman de la Corte Suprema, está el equipo de antropología forense, están los peritos de partes, se supone que va a surgir una verdad pericial de ahí. La fundamental es si Maldonado se ahogó en ese río en ese momento o si murió de otra cosa y después lo tiraron al río. Eso va a ser lo que divida la caracterización del caso. De un lado hay una versión más leve para la gendarmería y para el gobierno, que es lo que yo les contaba, la teoría del gendarme sacado. Del otro lado de una versión más terrible, que es un caso de desaparición forzosa. Insisto en recordarlo porque parece que acá nos olvidamos rápido de las cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una desaparición forzada de personas? Es que se llevan a una persona, se les muere o lo matan, esconden su cuerpo estratégicamente, el Estado o un brazo del Estado como en este caso la gendarmería, niega información a su familia y después cuando la situación no se banca más, ese cuerpo aparece. Estamos a horas de que se sepa verdaderamente qué pasó con Santiago Maldonado. Hoy tuvimos el impacto de confirmar que ese cuerpo que estaba en el río Chubut, que todos suponíamos que era Santiago, finalmente era Santiago. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Germán Garbano, ¿qué tal? Buenas noches, Feinman le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, yo conmovido, ¿no? Escuché al hermano de Santiago Maldonado confirmando que era Santiago. Me gustaría su visión personal, la visión del gobierno, del presidente, ¿qué sintieron? Sí, la verdad que estamos todos conmovidos, es un momento de mucho dolor, yo estuve intercambiando unos mensajes con Sergio y hablé con la abogada, el presidente habló con la madre de Santiago. Perdón, 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 el propio presidente de la república habló con la madre. Sí, sí, hace unos instantes estábamos, cuando estábamos conversando de la situación, juntos, él la llamó a la madre y pudo hablar unos minutos con ella y transmitirle las condolencias por parte del gobierno y el compromiso del gobierno por ir hasta las consecuencias, hasta las últimas consecuencias para saber qué fue lo que pasó. Sea quien sea, sea quien sea. Exactamente, creo que acá es importante que la justicia avance después de muchos entorpecimientos en el proceso, de mentiras y de distintas cosas, hay una oportunidad para que a partir de este estudio pericial que están desarrollando 20 profesionales incluido el prestigioso equipo argentino antropología forense que puedan darles elementos a la fiscal y al juez para realmente esclarecer qué fue lo que pasó y si hubiera responsables en lo que pasó que estos responsables sean identificados y sancionados, ¿no? Me parece que ese es el desafío que asume el gobierno que lo ha asumido desde el primer momento en un caso que tomó altos niveles de politización y de aprovechamiento que no le han hecho bien a la investigación. Tenían al Ministro de Justicia Germán Garabano que estaba contando, fue la primera vez que se supo que Mauricio Macri había llamado a la madre de Santiago Maldonado. La respuesta de parte de la familia Maldonado nos hizo esperar poco tiempo después la cuñada de Santiago Maldonado y la esposa de Sergio dijo no podemos creer que Macri sea tan cararrota llama hoy después de 80 días. O sea que el gesto de llamar a la madre ignorándolos a ellos que eran los que habían estado buscando a Santiago Maldonado les cayó pésimo. Rolo Sergio dijo que le daba asco el llamado de Macri. Esa palabra usó dijo que Macri era una hipócrita que era una clase dirigente perversa la que gobierna y tildó también al gobierno de basura. Esto todo dijo Sergio Maldonado luego de conocerse el llamado de Macri a la madre. Garabano intentó comunicarse con Sergio Maldonado y no le atendió el teléfono. Le dejó un mensaje pero no le atendió el teléfono. Bueno, así están las cosas. Este es el nivel de crispación que hay. Mientras tanto sigue la autopsia. A ver, Rubén Martín es perito habitualmente está con nosotros. Estuvimos analizando con él hace un par de días nomás las fotos que se conocían del cuerpo y que se habían visto que se habían viralizado del cuerpo que ahora se sabe que es de Santiago Maldonado y que a las claras permitían inferir que se trataba de Santiago Maldonado. Pero, ¿por qué dura tanto la autopsia? ¿Qué es lo que lo que hace durar tanto? ¿La pueden suspender? ¿Es normal que dure tanto? No, no. Una autopsia es más. Fíjate que vos como bien dijo Espósito el otro día las autopsias tienen normalmente un régimen de 7 a 7 7 de la mañana o 7 de la noche o sea que cuando algo se extiende por tantas horas en realidad es para tomar las máximas precauciones por un lado y pero por otro lado digamos que este no es un muerto común nunca lo fue. Me cuentan Rubén perdoname que se está aplicando un protocolo especial de Naciones Unidas que establece que el cuerpo tiene que estar a disposición de los periciantes tienen un nombre en particular es un protocolo de Naciones Unidas que tiene que estar 12 horas a disposición que por eso también se extiende pero al mismo tiempo Espósito Néstor vos fijate una cosa que hay una cosa que me llamó poderosamente la atención amanecimos con la capacidad con la capacidad operativa para llevar adelante la operación de autopsia médico legal a partir de las 7 de la mañana el juez la tiene frenada hasta las 11 de la mañana que se inicia ordena que los abogados estén fuera de la sala del ambiente vos sabés positivamente que eso da pie a una nulidad técnicamente se los digo porque me lo han hecho en algún momento pero yo al menos tengo la cuando yo hago una pericia balística en donde tengo que ensayar un arma de fuego yo estoy temblando porque tengo que bancarme al abogado atrás mío que la cápsula puede salir le puede pegar un ojo y él hablándolo mal y pronto el quilombo me lo como yo entonces tengo que generar toda una situación perimetral en donde los letrados presencien el hecho me costó más de una discusión con un juez me sorprendió el hecho de que la frenaran hasta las 11 de la mañana me llamó también la atención tantas horas de para la determinación de la identidad por cuanto en realidad cuando yo tuve me junté con todo el material hay un software que lo utiliza mucho el cuerpo de antropología forense que es muy parecido al software de las canchas en donde vos tenés el óbito la imagen de óbito el reconocimiento facial exactamente en este estaba perfecto no es que soy morboso estaba perfecto porque había un alto porcentaje de la masa muscular del macizo cráneo estaba presente entonces marcar los lugares era fácil y daba reconocimiento positivo entonces eso me llamó la atención por otro lado ¿se puede saber a ciencia cierta si se ahogó ahí o si murió de otra cosa? primero tenemos que determinar si se ahogó esto es muy sencillo hay una en la operación de tanatología si me observan a mí traten de no imaginarme que me están autopsiando a mí pero bueno el médico legal lo que hace es fracturar mediante el uso de bisturí escalpero o lo que fuese una región del tórax que se llama peto que lo cortás de los dos lados y lo sacás limpio entonces abrís el costillar y tenés en primer plano los pulmones una vez que tenés los pulmones y los abriste sabes en función de la presencia de elemento agua dentro de ellos si se ahogó tiene que estar hasta la mano cargado porque si te ahogaste te ahogaste no es que queda a medio cargar el diafragma es una aspiradora hasta que no se llena el frasco por llamarlo si tienen agua si tenía agua lo ponemos y se ahogó muy ahogado ahora eso ya lo tienen que estar sabiendo le metimos por algo pero lo que pasa es que imaginate Rolando que yo estoy adentro de esa pericia que Dios me perdone y que me saquen la matrícula la estoy rifando mucho últimamente pero al margen de eso yo me entero inmediatamente en cuanto yo sé que el óbito no tiene agua en los pulmones le mando la foto y la saco afuera porque yo mañana no sé que es lo que puede ser la cadena de custodia hasta acá está garantizada de a quien más Dios nos ayude esta mañana se planteó una hipótesis que podría haber muerto en el río pero no ahogado hay un fenómeno que se llama hidrocusión que es como la electrocusión pero provocado por un shock térmico en términos del agua fría que desemboca en una paralización del costado derecho del corazón que termina causando la muerte por un síncope una parada cardíaca y que esta es una de las hipótesis uno de los puntos que iban a buscar en la autopsia del día de hoy mientras tanto hoy les contaba que nos sorprendió todo porque justo después que se supiera se confirmara la identidad del cuerpo aparecido en el río Chubut como el de Santiago Maldonado se conoció que finalmente ahora estaban yendo a la antena de Movistar a ver quién había o cómo se había encendido quien estaba alrededor del teléfono de Santiago Maldonado cuando se prende el 2 de agosto que era lo que estaba pidiendo Ariel Garba buenas noches buenas noches ¿cómo se llegó a esto? milagro vieron la luz como tantas casualidades en esta causa que no son casualidades sino causalidades ¿quién ordenó esa aparición? bueno yo no vi la orden desde Esquel dicen que fue el juez Geralt yo tengo un asistente que colabora conmigo en las pericias que vive en Esquel y que lo que me dice es que están allanando estaban allanando no sé si todavía una de las estaciones radiobases de Movistar pero no de Esquel sino del Bolsón la llamada fue la llamada famosa de 22 segundos fue detectada por una única antena en Esquel que está arriba de un cerro que apunta ilumina o sea que están allanando el lugar equivocado no estoy seguro ¿por qué? porque si bien esa la antena de Esquel es la que detectó el llamado y también registró a los celulares que estaban alrededor del celular de Maldonado altamente probable que sean celulares de los responsables de su desaparición y que se apoderaron del celular o por lo menos que entraron después la central de conmutación que es como un centro de cómputos concentra antenas de Esquel y del Bolsón dentro de una misma gran área y la red de telefonía celular tiene la característica de que manda copias manda copias a la espera de que el celular se mueva y después lo detecte otra antena sin que se interrumpa la llamada entonces puede ser puede ser que encuentren una copia en el Bolsón ¿por qué? porque la estación original donde está esta antena que estoy diciendo que apunta no solo a donde estaba el celular sino también al lugar donde desaparece Santiago y al lugar que está a 300 metros al norte donde aparece el cuerpo esa antena fue violada o sea están yendo a buscar el backup están yendo a buscar aparentemente el backup o a borrarlo bueno esa es esa es la duda que yo tengo porque es un allanamiento no hay presencia de peritos de las querellas entonces quiero creer que está presente el juez si hicieron si el juez ordenó una pericia ya sería demasiado escandaloso que de ahí se borre también el segundo backup el juez tiene como en la pericia forense el juez tiene la obligación de citar de citar a toda la parte pero el juez está acá el juez no está allá entonces debería haber un representante del juzgado presente cuando la fuerza de seguridad que todavía tampoco sé cuál es no sé si vos tenés esa información hace el allanamiento en esta estación radio base y ver qué es lo que están haciendo a ver porque ese es uno de los misterios de la causa no solo queda pendiente de saber por qué el cuerpo aparece río arriba sino que además quién se llevó el celular de Maldonado se lo llevaron los gendarmes supongamos que se haya ahogado solo por qué los gendarmes se llevan el celular porque recuerden que los gendarmes se van como a las tres y media de la tarde cuatro de la tarde del pull off y se pasaron buscando cosas entre las cosas que se llevaron se llevaron el celular de Maldonado o se llevaron a Maldonado y cuando se lo llevaron se llevaron también el celular porque la mochila de Maldonado no apareció tampoco pero aquí lo tengo Juan Alonso también para saber qué está pasando con los gendarmes porque esto devuelve a la escena final a la escena última de la desaparición de Maldonado a los cuatro seis gendarmes estos que se contradicen entre sí en los testimonios ¿está por quebrar el pacto de silencio entre los gendarmes? Bueno buenas noches Rolando son los siete del patíbulo en realidad es un programa de mucho humor negro por eso celebramos la humorada no pero después de la lamentable noticia de hoy creo que hay que enfocar no solamente a la parte pericial forense que es sustancial y primordial en la data de muerte y la mecánica de muerte sobre todo el levantamiento de rastros iniciando desde allí y después ver cuándo murió de qué forma murió y cuál es la mecánica de muerte si tenía una herida de bala si no tenía una herida de bala si tenía hundimiento de cráneo bueno también pudo haber sido inducido a ahogarse arrojándole una profusión de balas de goma o de plomo porque los testimonios de los mapuches van en ese sentido pero allí hay una serie de gendarmes hay un antecedente judicial interesante que es el caso de Ezequiel de Monti donde obligan a un pibe a tirar hacia arriba el chuelo y se muere ahogado sí perdón acá podría haber ocurrido lo que dijo Néstor no lo descarto o sea que para hacerles una verdugueada lo hayan tirado al agua al lado y que lo hayan levantado sin que haya aspirado ni que haya tragado agua lo levantan y el shock térmico lo liquida instantáneamente pero hay que definir si el cuerpo fue plantado o no fue plantado eso es clave eso como usted sabe muy bien lo determinan los forenses los tanatólogos hay una serie de gendarmes Echazú Peloso Yucra Segovia Gómez la gran liebre Gómez el relator oficial de la gendarmería que realiza el acta del 31 y está en todas partes está tanto en Leleque como en la Pulof Soilán Robledo Méndez y Escola además de Yañez que fue herido en el parietal y aparece también en un sin lugar junto a Echazú yo tengo información de que uno de los gendarmes está sufriendo una especie de miedo al miedo que se podría definir como un ataque de pánico que se trata del sargento Juan Carlos Peloso ¿Ese no era cocinero? No el sargento escopetero ¡Ah! escopetero y sufrió un desperfecto en su arma y así lo relata el 31 de agosto cuando hace la testimonial es el único el único miembro de gendarmería que demuestra flaquezas en el momento de declarar es decir no es una vez declarante como Gómez que es el mejor esa declaración estaban súper guionadas muy guionadas y Echazú con miedo tartamudeando digamos está viviendo una especie de abismo personal Juan Carlos Peloso que fue visitado en las últimas horas por su familia y tiene miedo a los camaradas tiene miedo a la comunidad mapuche o sea tiene miedo que le suelten la mano y después que declaró el 31 pidió garantías para él y para su familia fuera de declaración eso lo tengo de fuente judicial Peloso podría llegar a ser el digamos el que inicie el relato de la verdad de lo que pasó el relato de lo que pasó realmente en la vera del río porque digamos Echazú Echazú mintió porque dice no recuerdo quien me dio el arma y tenía una batang el otro Soilán también mintió dijo tiró el piso y después tiró un arbusto o sea si tiró el piso tiró el arbusto y también tenía una high standard que es una arma más larga ¿está acuartelado Peloso ahora? sí muy bien está acuartelado está yendo entre Bolson y Esquerra está acuartelado todos están acuartelados todos los que acabo de nombrar están acuartelados ¿está seguro acuartelado? esperemos que no se suicide bueno hay imágenes de Peloso las he mostrado Peloso aparece sonriendo en una firmación de gendarmería peritada por la policía federal capturada desde los teléfonos de gendarmería y apareció en los últimos días nosotros cuando yo estuve viajando allí que estuve 15 días la última vez junto a Sebastián Premisi de Página 12 hemos difundido las imágenes de Peloso riéndose es un hombre relativamente joven de 1 metro 85 delgado aparece riéndose cuando finaliza el operativo y vuelven de la vera del río pero después aparece muy preocupado y con cara de miedo vestido de policía federal cuando declara por última vez ante el juez lo llevan camuflado a declarar ante el juez Otranto es que es una situación bastante dramática perdón pero es una situación para quien conozca cómo funciona la mecánica mental de un militar un gendarme o un policía enfrentar una situación de muerte en la que él estaba de hecho de otra forma boludeando con alguien lo pone en una situación no prevista y que no tiene respuestas por eso tiene que salir todo el aparato para generarle una forma de andamieje porque si bien el gendarme que hizo la jodita que termina costando la vida a Santiago Maldonado el inmediato superior es responsable el juez que estaba de movida había un arma que estaba prohibida caballeros un abatán está prohibida por la ley de armas desde hace más de 20 años que la gendarmería sigue usando pero no solamente la sigue usando sino que entran lo ves que parece y se filman un detalle sobre Peloso en su declaración del 31 que la tengo textual y estoy leyendo en este momento ahora aquí con ustedes le preguntan sobre Chazú a ver Peloso dice que es el primero que baja al río Chazú ya estaba en el río sin embargo dice muy nervioso yo en el río no lo vi yo en el río a Chazú no lo vi y se toma la cara y la nariz y se pone muy nervioso hay que recordar que todos ellos se conocían si bien había gendarmes de dos escuadrones corregime si me equivoco los que bajan al río son todos del bolsón claro casi todos está Soilán está Echazú y está Peloso entre otros y Echazú y Soilán además eran amigos y cuando declaran uno no lo ve al otro uno estaba sangrando golpeado que es Echazú y Soilán dice yo no lo vi y Echazú dice no recuerdo quien me dio el arma la verdad que además hay contradicciones y son los últimos los que bajan al río se toman licencia todos porque se toman licencia si se toman licencia exactamente todos los que participaron se toman licencia eso lo el primero que lo relató fue el colega Fernando Soriano en Infobae y estuvo muy buena esa nota ¿se toman licencia o lo licenciaron? todos ellos fueron licenciados hasta los cocineros hasta los cocineros y no hay que equivocarse con el nombre de los cocineros porque hay uno que se llama Ramos que no es cocineros y es enfermero y es uno de los que refuta a Echazú en relación a dónde recibe la herida porque hay dudas que hasta el día de hoy el juez general tiene que determinar qué sucedió con chanies heridos heridos en el parietal y Echazú porque no fueron heridos afuera de la ruta fueron heridos dentro de la pulof con lo cual el delito en flagrancia no existió y ese operativo puede ser caracterizado como ilegal grucho es decir que Santiago Maldonado fue víctima de un operativo ilegal de la agenda de la medida nacional que es una fuerza federal que depende de Patricia Bullrich y cuyo jefe de gabinete estaba a 7 kilómetros de lecho eso es en la versión light suponiendo que la furia de los gendarmes haya desencadenado el terror y Santiago Maldonado se ahoga ahí supongamos que ni lo hayan tocado que se ahoga del susto esa es la versión light ahora imaginate si es como dicen los mapuches que se llevaron el cuerpo lo escondieron lo tuvieron lo tiraron en otro lado y el agua lo trajo de arriba arriba esa es la versión ¿cómo lo trajo el agua arriba? a ver en esa zona o sea lo trajo no lo trajo desde otro lado de otro lado claro bueno en esa zona claro río arriba es hacia el maitén hacia toda la zona que surga la propiedad de Benetton hacia el sur es otra cosa hacia el sur es el viejo camino que unía el leque con Fotocuin y Benetton se apropió ese camino en el 91 y lo cerró es otra cosa aparte la autopsia va a determinar si estuvo muchos días en el agua o no claro esto es clave va a ser determinante una sola cosa que quiero no quiero perder el hilo en relación a donde fue hallado el cuerpo el cuerpo no fue hallado a 300 metros como dijo la fiscalía sino que fue hallado a entre 50 y 70 metros del lugar exacto donde Matías Santana dijo que había que había sido golpeado por la gendarmería todavía no declaró un testigo que esto muy pocas personas lo saben todavía no declaró un testigo que también estuvo allí en la vela del río un testigo de la comunidad mapuche que no tiene garantías que no tiene garantías y teme por su vida que es el testigo E no sé si ese el testigo E pero hay otro hay un testigo clave que no declaró desde la tranquera se podría ver el cuerpo o no no desde la trochita desde las vías de la trochita Sergio Maldonado que participó del rastellaje junto a Andrea y su abogada heredia vio el cuerpo es decir que estaba en la vela del río a pesar de los árboles si se veía desde una loma los testigos que narran en el momento del hallazgo del cuerpo entre ellos Fernando Jones Guala Soraya Maiconio y Matías Santana que es uno de los testigos claves por parte de la comunidad mapuche después estaba Mabel Sánchez y Julio Saquero de la PDH que forma parte de una de las querellas también en uno de los tres gomones o sea algo pasó con ese cuerpo o el agua lo soltó o el agua lo trajo claro Sergio Maldonado Andrea y el abogado heredia Sergio se paró en una loma ese momento y lo vio vio el cuerpo y allí estuvieron siete horas imagínense esa tortura infinita vamos un poco a ver el río porque ahora el enigma está en el río porque con un río rápido que tiene una velocidad importante yo lo vi como anda ese río es un río de montaña porque el cadáver aparece aguas arriba claro yo lo escuchaba Juan Alonso atentamente ya el 17 de la noche Juan nos dijo por teléfono que en lugar de la desaparición el cuerpo lo habían encontrado 50 metros río arriba la velocidad del río Rolo es de 7 kilómetros la corriente y sabes que el nadador más potente un nadador que entrena nada aproximadamente a una velocidad de 6 kilómetros o sea un nadador preparado en el caso Meolans que pasa los 52 segundos nadando contra el río sigue retrocediendo o sea que no es imposible nadando superar la velocidad para estar río arriba y la pregunta es ¿cómo llegó el cuerpo de Santiago Maldonado río arriba? y acá tenés el río en estos días la temperatura del agua es de 5 grados en el momento de la desaparición era de 15 grados bajo cero y acá marca claramente que el cuerpo de Santiago estaba enganchado con las raíces de un árbol la de 15 grados bajo cero había afuera porque si no tenía congelada el agua pero bueno la pregunta es la pregunta es el río creció el río creció porque se produce el deshielo tenía aproximadamente hace dos meses 50 centímetros menos hoy tiene un metro un metro 60 pero primero y principal la data de la muerte ¿no? si pudo nadar 50 metros río arriba que eso para mí prácticamente no sé si nadar porque él no sabía nadar al sumberto había intentado caminar y se cayó en un pozo la pregunta es ¿cómo llegó 50 metros río arriba cuando es imposible? y la otra pregunta está acá Rolo ¿cuánto dura una persona con el agua congelada? la diferencia de temperatura claramente hay muchas preguntas para hacerse ¿no? y sobre todo yo te quería contar respecto al golpe de la natación ¿cuánto tarda un ser humano en nadar esa trayectoria de 50 metros río arriba? ahí lo que decía no sé Juan qué información tenéis pero el río estaba bajito en esa época con lo cual si Santiago Maldonado no sabía hablar a lo mejor se fue intentando escapar por el agua yo no tengo información de que el río estaba tan bajito a mí lo que me dijeron en su momento tanto cuando viajamos con Daniel Toñetti la primera vez como cuando estuvimos 15 días por segunda vez era de 1 metro 30 1 metro 40 de profundidad y ahora es como bien dice aquí el compañero es de 1 metro 80 2 metros porque hace 4 días que se produce deshielo en este momento y viene la correntada exactamente desde el Maitén hacia Fitriwin ese es el digamos que está al sur por eso lo fundamental está en la autopsia si se ahogó o si no se ahogó pero que el cuerpo estuvo esto al margen de que se haya ahogado o no se haya ahogado que a esta altura de los acontecimientos es casi anecdótico estamos hablando si lo ahogaron si se ahogó si lo mataron lo que no es anecdótico es que hay una mano interviniente que produjo la obstrucción de la justicia para que esta se concretara dicho de otra forma no es coincidente la cantidad de tiempo que el cadáver se dice que estuvo bajo el agua con la consistencia que tiene el cadáver olvídenselo imaginen yo hice un ejemplo que no es muy feliz pero que al menos lo puede situar vos viste que en ciencia forense vos tenés que ejemplificar materializar de alguna forma si ustedes agarran un trozo de carne vacuna muscular la tiran en un lavarropas a bajas temperaturas y lo ponen a funcionar cuéntenme que queda de ese trozo de carne después de 48 horas ya no 78 días se va deflecando aunque el agua sea fría pero no solamente porque el agua es fría el agua es fría lo único que te garantiza pero estaba sujetado por ramas pasa el agua a ver pero tendría que estar rota la campera las zapatillas tendrían que haber quedado hecha flecos la ropa de lana que es tipo indígena que es tela de telar te queda hecha flecos en una semana Rubén existe la posibilidad que después de tanto tiempo un cadáver conserve debajo de las uñas vimos que las manos estaban medianamente bien conservadas restos de ADN yo les voy a dar una mala noticia técnicamente hay una tabla que te da con un rango de precisión como se va produciendo el fenómeno de putrefacción cadavérica si yo no estoy equivocado en el día número 55 las uñas se van ajá y si tenía guantes si tenía guantes el fenómeno el fenómeno putrefactivo a ver avanza con guantes yo les voy a dar un ejemplo si el fenómeno putrefactivo se da a la intemperie a dos grados bajo cero lo que a vos te va a costar mucho es determinar a la hora de muerte por temperatura rectal pero el fenómeno de putrefacción va a suceder a menor velocidad lo que antes producía en 73 a ver en 73 y ponele en tres días o en 48 horas vos tenés determinadas etapas que se van provocando de la putrefacción cadavérica pasas por las libideces el rigor mortis previamente el rigor mortis tenés varias etapas lo que haces es comprimirla o estirarla en el tiempo lo que te iba a durar 48 horas por ahí te dura una semana pero de que llega llega y a casi 90 a 80 días es imposible de sostener ¿qué pensás Juan de los mapuches de las versiones contradictorias que hay en los mapuches ¿dijeron la verdad o no? yo no veo versiones contradictorias en los mapuches veo una intencionalidad política del gobierno nacional de imputar a los mapuches y primero crear esta especie de chivo expiatorio sobre la comunidad mapuche específicamente sobre la comunidad que tiene un método de acción directa claramente que es la pulofa en resistencia a Cusamen que tiene a su lonco preso que se trata de Facundo de la Iguala con pedido de extradición a Chile por un lado no veo contradicciones hoy la declaración es la míjera a la de Jones Walla llamando a rebelión popular bueno de hecho hoy se ha tomado el municipio de Bolsón donde ayer se produjo también una represión hay que decirlo vamos a escuchar justamente lo que decía hoy Facundo Jones Walla que es el que está preso es el lonco el líder de la ala más radicalizada de los mapuches que está preso me parece que la gente tiene que tomar conciencia de lo que está sucediendo en el sur y también viene en el país no puede ser este mensaje tan mafioso y nosotros desde aquí vamos a seguir llamando a la rebelión y esto solamente se puede revertir y lo lamento mucho los que no conforman la idea política pero tenemos que dejar esa tabú de lado solamente se puede revertir con violencia política de los de abajo contra la violencia política de los de arriba con la resistencia popular con la resistencia de los oprimidos y con un estallido social porque hay que echar a la mierda a estos fachos asquerosos a estas mugres a estos asesinos a estos mafiosos que están ahí en el poder a Macri a Bullrich a toda esta a esta manga de porquería y a la gendarmería también y ya no apareció el cuerpo por sus internas que tienen porque el gobierno le quiere faltar la mano a la gendarmería pero son todos responsables Macri Bullrich Nocetti los comandantes de gendarmería de toda la zona porque ellos saben todo lo que pasó Vos dijiste que el cuerpo fue plantado ¿Hay alguna posibilidad que esto no haya sido así? Vos que conocés el lugar como poco o digo una de las personas que más conoce el lugar Lo único que puede haber pasado es que lo plantaron Bueno esas son declaraciones que hizo Jones Wall a una radio del sur no contribuye precisamente a la pacificación Hay apología al delito A ver se olvida que hay algo que se llama democracia que hay elecciones Vaya que tenga toda relación del mundo con el tema Maldonado Pero bueno otra cuestión Un tema ¿Puedo decir una cosa Rolando? No voy a ser yo el que digamos llame al orden social la facultad de Jones Wall porque pertenece a una comunidad mapuche y al pueblo mapuche que es oprimido hace más de un siglo y cuando a vos te oprimen por más de un siglo no vas a estar a favor del Estado y de la justicia formal como nosotros mantenemos con nuestra lógica el pueblo mapuche tiene otra lógica que tiene que ver con la opresión después de más de un siglo de opresión no pretendas que arrojen flores si en enero pasado Emilio Jones Walla familiar de Facundo tuvo una una tremenda herida en el maxilar porque le dispararon a quemar ropa con una escopeta y estuvo al borde de la muerte entonces en enero hubo detenciones ilegales de veterinarios déjame terminar este concepto y yo te dejo hablar tranquilo veterinarios profesores de educación física gente solidaria de la zona de referencia del Bolsón de Esquel que fueron a la LOF y fueron imputados por subversión bueno Ariel Garci es el caso de Ariel Garci y con un simulacro de fusilamiento casi torturados en la ruta de los lagos y fueron indagados por el juez Otranto hace escasos días y allí contaron todo esto que casi los matan y casi los mata la policía de Chubut entonces cuando uno por eso Ariel Garci no se acerca en este caso en cual caso por eso Ariel Garci que estaba imputado también lo habían acusado formalmente por lo que pasó en enero no se acercó a la Pulof en el cuando fue en la manifestación de primaria sí pero sí se presentó ante el juez y se puso a disposición y el juez lo atendió Ariel Garci y le prometió realizar la pericia concreta sobre el llamado el 2 de agosto bueno nada así se comprende en ese marco la declaración de Facundo con la que uno puede o no estar de acuerdo pero hay que contextualizarlo Juan esta versión que se echó a rodar en los últimos tiempos es que habla de una cuestión sentimental en la cual estaba involucrado algún familiar de Juan Eshuala con qué veracidad eso es para probar los programas de la tarde yo no voy a opinar sobre eso pero no existe tan cosa con todo el cariño y respeto que te tengo no no pero te pregunto como una cuestión de cholulismo te lo pregunto porque se ha instalado incluso no vale la pena ni detenerse se repite una vez más la historia ahora vamos a buscar un amante a ver si lo mató un rayo a ver qué es lo que pasó no vale la pena ni detenerse es como lo dicho de Carrillo no vale la pena ni detenerse en eso para mí la única que hoy de parte del gobierno tuiteó algo dijo algo fue María Eugenia Vidal diferenciándose de Carrillo que todavía no dijo nada de Macri que tampoco no dijo nada el boceo del gobierno hoy es de la mano Macri llamó a la familia pero públicamente no dicho sea de paso escuchemos porque el que salió a contestarle rápidamente a la llamada de Macri que trascendió a través del ministro de justicia Germán Garabano fue el hermano de Santiago Maldonado Sergio Maldonado me dijo Germán Garabano hace un rato porque no habló conmigo por teléfono me estuvo llamando yo no lo atendí porque estoy muy triste y dolido solamente le respondió un mensaje entonces me parece muy bajo estar en campaña política y decir que habló conmigo cuando no lo habló al igual que Mauricio Macri me parece un hipócrita muy bajo de su parte agarrar y llamar a mi vieja o al día de hoy desde un número privado diciendo que se solidariza y agarrándola en un estado que por ahí mi vieja no está emocionalmente para atender un llamado entonces me parece que son muy perversos muy bajos me parece que hay un límite para todo frente al llamado directo que hace el presidente de la nación a la mamá de Santiago Maldonado fíjense el estado de crispación que hay de parte de la familia no nos llamaron durante todo este tiempo ahora nos llaman por eso en el comunicado que hoy da a conocer la familia se habla de evitar el uso político hay todo un debate por un lado está esta cuestión de quien usa políticamente la muerte de Santiago Maldonado si lo usa el kinderismo si ahora lo usa el gobierno hoy había un comunicado donde decía pedimos por favor que no se haga un uso político y ahora se entiende que estaba aludiendo a esto a que el gobierno había llamado a la madre de Santiago Maldonado teóricamente sigue la autopsia si sigue la autopsia por Santiago por nosotros es el final de ese comentario en Facebook que seguramente será un eslogan o una frase muy fuerte que seguirá mañana porque hay como convocada una marcha la previsión es que la autopsia va a terminar cerca de la medianoche y que habrá un informe a esa hora o mañana no habrá un informe oficial por parte de la justicia el informe lo va a dar en todo caso las partes los familiares el presidente de la corte Ricardo Aronestetti está viajando en este momento a Israel con lo cual se despega también de esta historia no va a estar presente allí y para mañana a las 14 está convocada una marcha en Plaza de Mayo para exigir justicia por la muerte de Santiago Maldonado con lo cual se confirma toda la alerta que había sobre la fuerza de seguridad en los días previos cuando aparece el cuerpo en el río Chubut esa misma noche nosotros le contamos cuidado que las fuerzas federales y las policiales están acuartelando a la gente se demoró el tiempo en el cual se supo quién era el cuerpo en confirmar que el cuerpo era de Santiago Maldonado previendo la reacción social bueno la reacción social empezó hay un pequeño altar con velas en la morgue judicial desde donde habló Sergio Maldonado es esta imagen que ustedes están viendo imagen tan típica que vemos cuando hay atentados en otros países bueno ahora la tenemos acá Cromañón parece también Rolo son los pequeños altares que generan las muertes de inocentes esas muertes de inocentes las muertes absurdas esas muertes que revelan que hablan de injusticia generan estos altares populares y por otro lado hubo una convocatoria espontánea hasta por donde yo sabía en paz pacífica sin agitadores y sin quilombo en Plaza de Mayo hasta ahora ahora también me están diciendo acá que hay alguna manifestación espontánea en la Quinta de Olivos y también la hubo en La Plata pero están convocando entonces Néstor a una marcha para mañana para mañana a las 14 en la Plaza de Mayo sí y en paz pidió la familia Maldonado que sea en paz caballeros muchas gracias por venir así nos vamos esta fue tercera posición buenas noches accede al auto que siempre soñaste conoce Auto Advance todos los modelos amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte www.autoadvance.com.ar Auto Advance lo hace posible defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires